¿Qué ocurre? ¿Va, de aquí, hielo? ¿Va? ¿A ver? ¡Eso! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué es DJ? ¿Cabe también? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿No? Ahora, estoy roto a mi cuerpo, ¡as un hombre! No, no, uf! Vamos a ver, no, vamos a ver! ¡Tengo venidios! Estamos en el lugar de toda esta! ¡Es que de acuerdo, Dios! ¡Chao! ¡Marte armó! ¡Aro! ¡Animé! 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 No, no, no. ¡Neado de amigos! Ya mira la otra, lo que está haciendo Río es Trainador. For individualmente, con el coche que le llama Río, ¿vale? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!